Hoy en día las tecnologías de la comunicación y de la información nos permiten acercarnos a todos esos mundos que antes eran tan distantes. Apenas fantaseábamos con ellos en los mapas. El teléfono, la televisión, los celulares y la internet nos han dado acceso a todos esos rincones del planeta que antes nos estaban vedados. Y también nos han brindado la increíble oportunidad de compartir todo el conocimiento humano a través de una red maravillosa llena de posibilidades, que se enriquece cada día más y permanece dispuesta a ofrecer todos sus contenidos a todos aquellos ávidos de nuevas respuestas a sus interrogantes académicos. Sin embargo, todas estas posibilidades permanecen restringidas a unas minorías, ya que el acceso de estas tecnologías de la información sigue siendo insuficiente en el mundo. Y especialmente en países en desarrollo como el nuestro. Es por esto que todas las iniciativas dirigidas a que toda la población tenga acceso a ellas son muy importantes. Y en este sentido el programa Computadores para Educar se convierte en una magnífica alternativa. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. En la emisión de hoy les hablaremos acerca del programa Computadores para Educar, coordinado por la Presidencia de la República, pero en el que intervienen diferentes instituciones como la Universidad Pedagógica Nacional. El objetivo es llevar las nuevas tecnologías de la información a zonas rurales y a diferentes lugares del país donde no tienen acceso a ellas. Les contaremos dónde y cómo surgió la iniciativa, quiénes se benefician directamente con ella y cómo contribuye la universidad para hacer realidad los sueños de muchos niños en Colombia. Y en nuestra sección Contra Carátula les tenemos una interesante entrevista con Rómulo Gallego, editor de la revista TEA de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica. Bienvenidos. En el marco del mundo moderno, uno de los factores vitales para el desarrollo económico, social y cultural del país es el aprovechamiento de las oportunidades que las tecnologías de información y comunicaciones tienen para ofrecer. Los líderes del sector público y privado, educadores y padres de familia comparten la creencia de que el futuro del crecimiento económico de Colombia estará basado en la efectividad de nuestra innovación, adaptación al cambio tecnológico y aprovechamiento de oportunidades para crear empleos, fomentar la equidad social y generar bienestar. No es un secreto para nadie que a principios del siglo XXI siga existiendo una gran brecha tecnológica que divide a la humanidad entre aquellos que tienen acceso a las tecnologías de información y comunicaciones y por tanto a todos sus beneficios. Y un segundo grupo mayoritario que no tiene acceso a estos recursos y a sus innumerables oportunidades de educación, acceso al conocimiento y desarrollo laboral. El programa Computadores para Educar es un esfuerzo conjunto entre el gobierno nacional y la empresa privada. Este programa es liderado por la Presidencia de la República con la participación del Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Educación, el SENA y varios socios del sector privado. Cuenta además con el apoyo del gobierno de Canadá, país que desde 1993 ha desarrollado exitosamente el programa Computers for Schools, computadores para escuelas, y ha asesorado a Colombia en la implementación de computadores para educar desde sus inicios. El programa fue lanzado para la Presidencia de la República el 15 de marzo de 2000 en el Palacio de Nariño, bajo la Coordinación Nacional del Ministerio de Comunicaciones, que ha asegurado la articulación con otros programas del mismo tipo, como la Agenda de Conectividad y Compartel, permitiendo una sinergia entre todos los proyectos, relaciones con las tecnologías de las comunicaciones y la información. El SENA provee asesoría técnica y pedagógica al programa y distintas entidades de educación superior ofrecen sus servicios en capacitación a los maestros de las escuelas beneficiadas. La Embajada de Canadá ha mantenido un compromiso inquebrantable en la cooperación con este proyecto. Es el esfuerzo que se ha hecho por trabajar juntos el sector público y el sector privado, que han unido esfuerzos y recursos para ayudar a mejorar la calidad de la educación de los niños colombianos. Por otro lado, estamos ayudando a cerrar la brecha digital en Colombia, ayudar a acercar más la ciudad y el campo, los colegios privados y los colegios públicos, porque estamos brindando acceso a las tecnologías de información y comunicaciones, a los niños y maestros de escuelas ubicadas en zonas rurales muy apartadas que de otra manera no tendrían acceso a la tecnología. Debido a la necesidad de aprovechar estas tecnologías y a su creciente uso en todos los sectores del país, resulta de gran importancia que los colegios y escuelas públicas colombianas, especialmente en los sectores rurales, cuenten con equipos de cómputo y acompañamiento educativo, como el brindado por la Universidad Pedagógica Nacional, que les permite usar la tecnología como una efectiva herramienta de apoyo pedagógico en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, a causa de su ilimitada capacidad económica, la mayoría de estas instituciones no cuenta con computadores para el desarrollo de estas actividades. Computadores por Educar ha hecho alianza con varias universidades del país en la implementación de la estrategia de acompañamiento educativo. que lo que busca es que se logre incorporar el uso de la tecnología que está entregando el programa en el salón de clase. Esa alianza con las universidades es muy valiosa porque las universidades han venido desarrollando desde el punto de vista de investigación y académico, han venido haciendo desarrollo sobre cómo incorporar la tecnología en la educación. Para que los computadores sean aprovechados en actividades educativas, no solo basta con entregar los equipos a las escuelas y colegios, es necesario realizar todo un proceso de acompañamiento a las instituciones que reciben estos recursos, brindándoles la formación y la asesoría educativa necesaria para que hagan buen uso de estas herramientas. Es allí donde la Universidad Pedagógica Nacional contribuye con la creación de modelos pedagógicos que permiten que tanto maestros como alumnos se acerquen a estas tecnologías utilizándolas de la mejor forma posible. La Universidad Pedagógica Nacional fue invitada a participar en esta propuesta hacia el mes de octubre del año 2003. Participamos conjuntamente con otras universidades y básicamente la participación tiene que ver con el desarrollo de estrategias pedagógicas para implementar y profundizar el programa de computadores para educar en las áreas rurales de distintos departamentos del país. Nosotros ganamos la convocatoria para trabajar con profesores maestros de escuelas rurales de los departamentos de Boyacá, el Altiplano y parte de la Amazonía, Bichada, Guaviare. Computadores para Educar Computadores para Educar desarrolla desde hace tres años la estrategia de acompañamiento educativo. Esta estrategia consiste en acompañar a las escuelas y a las comunidades beneficiadas durante un tiempo determinado para llevar a cabo unas acciones en gestión, en infraestructura tecnológica y en pedagogía que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos informáticos que se entregan. Actualmente, la estrategia de acompañamiento educativo tiene una duración de 16 meses y se divide en dos grandes fases, la fase inicial y la fase de profundización. La primera consiste en un acompañamiento brindado a través de delegados que se desplazan hasta los municipios de las instituciones beneficiarias para llevar a cabo una tarea específica. Tiene una duración de cuatro meses y pretende dejar unas condiciones básicas en cada una de las escuelas para que las comunidades puedan empezar a utilizar los computadores como recurso que apoya sus actividades pedagógicas. La universidad acompaña a los maestros y a las instituciones formándolos en el uso del computador en el aula de clase. Básicamente es eso, la universidad está participando, firmó convenio, el primer convenio con computadores para educar en junio del 2004. En este momento se acaba de firmar un nuevo convenio. Tenemos en este momento 311 instituciones en Cundinamarca, Boyacá y territorios nacionales. Nosotros trabajamos cuatro etapas de formación realmente, cuatro jornadas de formación, las llamamos así, cada una de 25 horas para un total de 100 horas. Básicamente la primera y la segunda jornada de formación es un proceso de acercamiento de los maestros al uso del computador en el aula. Si los maestros no manejan el computador, es casi que imposible que ellos lo usen con los estudiantes en el aula, que es el objetivo del proyecto. Después de estas dos jornadas de formación, los maestros ya se sienten más seguros y hacen proyectos y hacen actividades para trabajarlos con los estudiantes en el aula. La propuesta de la universidad y el modelo que nosotros estamos proponiendo es un modelo que hace que nosotros nos sentamos muy satisfechos porque sí hemos logrado en un alto porcentaje que los maestros involucren el computador en sus actividades de aula en las escuelas. La Universidad Pedagógica Nacional está comprometida con esta alianza en seis departamentos del país, Boyacá, Cundinamarca, Amazonas, Guainía, Guaviare, Bichada y Bogotá, llegando a 54 municipios y 157 escuelas. El 90% de estas están en el área rural. El trabajo se realiza con 1,171 docentes y 30,493 estudiantes. A través de este proyecto, la universidad intenta establecer elementos y relaciones que estructuren un modelo de formación docente, cuya base de conocimiento sea una pedagogía que tenga por objeto crear, adecuar o generar ambientes de aprendizaje basados en la solución de los problemas. Pues la universidad puede experimentar sus propias estrategias pedagógicas y didácticas para contribuir a la formación de los profesores en este tema tan importante como es el uso de las nuevas tecnologías, en la aplicación muy concreta de aula de clase para el desarrollo de temas específicos, que para el caso concreto tiene que ver con el desarrollo de temáticas en matemáticas fundamentalmente, y que están orientados a proveer primero un modelo de preparación de profesores y por otra parte a la producción de teoría pedagógica acerca de cómo implementar las nuevas tecnologías en el aula de clase. Los maestros de hoy necesitan estar preparados para ofrecer a los estudiantes oportunidades de aprendizaje basados en tecnología. Este conocimiento debe convertirse en una competencia del docente en ejercicio y del futuro profesional de la educación. La intención básica del programa es llevar las tecnologías de la información a cada una de las áreas en las que se enseña en las escuelas. Pues hemos visto que muchos de los computadores que fueron llevados en una fase inicial no estaban siendo utilizados por los profes y pues eso en razón a tres cosas básicamente, y era uno el desconocimiento del manejo de la tecnología, otro el miedo que le tienen a la tecnología y otro era, aún sabiendo usarlo, no sabían cómo usarlo de manera pedagógica con los estudiantes. Entonces, atendiendo a esa necesidad, pues se plantea la estrategia pedagógica que es incorporar el uso del computador a las prácticas en todas las áreas. Nosotros trabajamos de manera transversal, no solamente con las áreas básicas, sino trabajamos en esencia todas las áreas en las que los profes puedan utilizar el computador con los estudiantes. Entramos al salón, nos ponemos a leer, después llega la profesora, nos pone tarea, nos ponemos a hacer la tarea, nos pone, después la profesora nos pone suma, nos ponemos a hacer las sumas y después nos ponemos ahí a ver si salen las taras. Yo creo que lo más positivo del proyecto es que se está preocupando por las zonas más alejadas de Colombia, las escuelas como más olvidamos, olvidadas por decirlo así. Me parece que es lo más positivo y que los niños con escasos recursos tengan acceso a la utilización y el uso de los computadores. La profesora dice, despichen primero este texto, después comenzamos a escribir, a jugar rompecabezas, a jugar muñecos, a ponerme a hacer el abecedario. Y me gusta aprender. Casi para todas las materias utilizamos los computadores. Por ejemplo, para matemáticas, para sociales, naturales, bueno, para todas en general. Hacemos los paquetes según lo que aprendimos con Mónica, entonces hacemos los paquetes y los desarrollamos con los niños. Salen muchos juegos bonitos. Me gusta, me gusta jugar con mis compañeras. Y me gusta, me gusta, hay veces ayudarles cuando ellos nos juegan. Para mi desempeño como docente ha sido una herramienta muy importante, puesto que hace que los niños aprendan con más creatividad, con mayor interés, porque todo eso a ellos les fascina, les llama mucho la atención, entonces el aprendizaje se hace más significativo para ellos. En el 90% de los municipios se presentan dificultades para realizar las actividades programadas por el equipo de la Universidad Pedagógica Nacional, pues en algunos casos los docentes no tienen conocimiento sobre las funciones básicas de manejo de un computador. Esto obviamente repercute en la dinámica de las sesiones de trabajo. Por otro lado, las instalaciones en algunas escuelas no son las más adecuadas, incluso los cortes de fluido eléctrico impiden que se realicen algunas clases. La dificultad más grande ha sido que los equipos en muchas escuelas no han sido los más adecuados, es decir, hay un número muy reducido de computadores para el número de docentes que se está formando y ha sido un problema de hacinamiento, es decir, que a veces me ha tocado trabajar con cinco docentes en un solo computador, computadores muy lentos. Primero que todo, haría mucha falta más computadores, puesto que los niños son muchos en un solo computador y no alcanzan todos a darle manejo correspondiente. Y es muy importante desarrollar esas actividades porque ahí hay más herramientas con las que los niños puedan aprender y entender el tema del que se está tratando. A pesar de los inconvenientes que se presentan en estas jornadas de acompañamiento, los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional han continuado con este hermoso esfuerzo de llevar propuestas pedagógicas para adentrar a los niños de todo el país, especialmente en las áreas rurales. La idea no es solamente involucrar el computador, sino también hay elementos pedagógicos nuevos, como el aprendizaje basado en solución de problemas, tenemos algunos elementos que son los activadores de procesos metacognitivos que ya forma parte del modelo de la universidad y nosotros siempre traemos las guías, traemos software, o sea, regularmente trabajamos con software libre o software que tiene la universidad y la propuesta es que los maestros sean los que generen ambientes de aprendizaje para los chicos. O sea, nosotros no proponemos llegar con los ambientes creados para que ellos los apliquen con los estudiantes, sino la propuesta es que los maestros creen sus propios ambientes de aprendizaje. Nuestro compromiso con la educación de los niños de Colombia debe ser inquebrantable, solo así podemos garantizar una sociedad más justa y más competitiva de cara a los retos que exige el mundo moderno. Y en nuestra sección Contra Carátula, les tenemos una entrevista con Rómulo Gallego, editor de la revista TEA de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenidos de nuevo a Contra Carátula, el espacio donde los libros se encuentran con nuestras preguntas. Hoy hablaremos de otra importante publicación que realiza la Universidad Pedagógica Nacional. Esta vez se trata de la revista TED de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad y para conocer más a fondo acerca de ella tenemos a Rómulo Gallego, el editor. Bienvenido, Rómulo. Hablemos un poco de hace cuánto se editó la revista y cuál es la importancia que tiene esta publicación para Colombia. Bueno, la revista tiene dos épocas. El último número es el 16, lo que pensaríamos que la revista tiene ocho años, ya que se editan dos números anuales. Pero en realidad el tiempo es mucho más largo, en virtud de que hubo unos dos primeros números y entre esos y los siguientes, el tercero, pasaron alrededor de cuatro o cinco años. Ahora, la revista es importante porque recoge a nivel nacional e internacional los resultados de las investigaciones que se están haciendo en didáctica de las ciencias, didáctica de las matemáticas y didáctica de las tecnologías. Esas son como las líneas temáticas. Ahora, ¿cuál es la ventaja y la importancia que tiene para la comunidad universitaria que tengan y que cuenten con esta publicación? En primer lugar, porque que haya una revista de didáctica hace que, o habla en favor de que esta es una ciencia nueva, porque hoy en día las historias de las ciencias están incluyendo las revistas, es decir, casi que se dice que comienza como ciencia algo a partir del momento en que se escribe una revista que recoge el pensamiento y las publicaciones de los demás, de los demás de la misma comunidad. Ahora, la idea es que en Colombia, por lo menos, la formación de la gente, de las nuevas generaciones, esté basada en revistas y no en libros, porque en libros de enseñanza, ¿verdad? En Colombia tenemos un problema con las ciencias, por ejemplo. Cuando uno le pregunta a una persona, ¿dónde están las ciencias? Cuando no están en la naturaleza, que es una cosa premoderna, están en los textos de enseñanza. No, las ciencias están en las revistas especializadas y esta revista es una revista especializada. Bueno, ¿cuáles son los proyectos a futuro, o sea, a corto plazo o a largo plazo que tiene la revista TED? Bueno, estamos pensando y haciendo los esfuerzos para que la revista llegue a todas las instituciones educativas de educación básica y media de Colombia. Es decir, que la revista llegue al maestro colombiano, y en este caso, al profesor de ciencias, de matemáticas y de tecnología, con mirada que podamos en el país cambiar la enseñanza habitual que se ha traído de las ciencias, de las matemáticas y de las tecnologías. Yo creo que con eso hemos logrado, hemos hecho un gran paso en relación con la revista. Muchísimas gracias a Rómulo Gallego por haber estado en nuestra sección Contra Carátula, y también queremos resaltar uno de los objetivos de la revista TED, y es la publicación de investigaciones en didácticas de matemáticas, tecnologías y ciencias que se realizan en la Universidad Pedagógica Nacional. El día de hoy hemos podido presenciar cómo a través de iniciativas de instituciones públicas y privadas, se pueden realizar proyectos que favorezcan las nuevas generaciones de nuestro país. El programa Computadores para Educar debe ser un ejemplo a seguir, lo mismo que la contribución que hace la Universidad Pedagógica Nacional a proyectos de esta índole. Muchísimas gracias por su compañía, esperamos encontrarnos la próxima semana para que sigan conociendo más historias con futuro. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.